Lorenzo, y después de ese almuerzo tan suculento que te pudiste despegar, que casuela, ¿no? Ya es buena hora de caminar un poquito. Ahora es bueno caminar, pero nada mejor que hacerlo en este lugar. ¿Por qué? Porque este lugar es la Plaza Colombia. Aquí tenemos un monumento que es el orgullo de nosotros los colombianos aquí en Miami. ¿Por qué? Porque vamos a tener la oportunidad de tener la bandera de Colombia izada al lado de la de Estados Unidos como muestra de agradecimiento a toda nuestra comunidad. Hemos podido ganarnos con nuestro tesón, con nuestro trabajo, con nuestras muestras de superación de que ya podemos tener aquí un espacio para que la comunidad colombiana se reúna y al lado de la bandera podamos decir somos colombianos. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Mira Lorenzo, esta es la Plaza Colombia. Colombia, aquí es donde los colombianos tenemos un espacio en el área de Miami, aquí en Kendall. Aquí vamos a izar nosotros el 20 de julio donde va a ser la inauguración nuestra bandera de Colombia al lado de la de Estados Unidos, al lado de la de la Florida. Así que estás invitado para que nos acompañes en la inauguración. ¿El 20 de julio? El 20 de julio. ¿Pero va a ser esto entonces como que apenas lo están terminando de construir? Sí, exactamente. Hace más o menos unos dos años empezamos el proceso. La gobernación de acá de Miami nos dio la oportunidad a los colombianos de tener un espacio público en donde podamos tener celebraciones de nuestro país, en donde nos sintamos orgullosos de que nuestra bandera esté 24 horas, 7 días de la semana, ondeando. Es como un reconocimiento a lo que también los colombianos han hecho por Miami. Exactamente. Hemos podido traer a esta ciudad el orgullo colombiano y ellos en reconocimiento nos han dado la oportunidad de tener un espacio, un terruño, para que cada colombiano en esta ciudad se sienta 100% orgulloso de lo que somos. ¡Gracias! ¡Gracias!